Amigos, estoy muy ansioso porque conozcan este concepto. Las cápsulas son otro nivel, es otra órbita, es otro universo, es otra galaxia. Creo que ya encontré mi cápsula. Creo que ya la encontré. Pedro, ¿qué es esto? Por fin estamos en la cápsula. Por fin estamos en la cápsula del tiempo. ¡Suscríbete! Para empezar tenemos que colocar la tarjeta que hace que todo funcione como se debe. Sin esta tarjeta no podrían encender las luces. Ese es un modo para que podamos descansar. También tenemos conexiones USB que son importancia absoluta en todo momento, en todo viaje y en todo hotel. Esto te lo facilita. ¿Por qué? Porque, bueno, saben que para cargar un teléfono justo ahora, como cuando no tenemos batería, ahora es indispensable este tipo de elementos muy cerca de tu cama. Vamos a desinfectarlo. Y a desinfectar mis manos, porque seguramente dormido me las voy a estar tocando. También tenemos una caja de seguridad muy indispensable en todo momento y en todo viaje. Amigos, es momento de que me vaya a dormir. Ya estoy un poco cansado y esta experiencia ha sido impresionante en todo sentido. Vamos a apagar las luces y nos vemos el día de mañana.